¿Qué tal estás? Mi nombre es Luis Garre y te encuentras a un solo paso de acceder al programa más avanzado que tengo para combatir la ansiedad. Mi método definitivo contra la ansiedad. Son más de 10 años los que llevo dedicados en el campo de la salud mental y emocional para aprender, experimentar y formar a las personas en las mejores técnicas, estrategias, métodos más eficaces, más saludables y más inteligentes para contrarrestar la ansiedad. En este programa formativo que tiene una duración aproximada de 3 horas y media he recopilado esos 10 años en un solo programa para tu propio beneficio. A través del botón que tienes justo debajo de este mismo vídeo, el botón más información, accederás a la página del curso donde verás pues en la descripción exacta, en la programación y todo lo que vas a aprender cuando adquieras esta formación. Y no solo eso, a partir de ahora y una vez que accedas al programa formativo Mi Método contra la Ansiedad, tendrás a tu disposición cualquiera de los libros que he escrito hasta el momento, ya son 17, al igual que cualquier consulta que quieras hacerme a través de videollamada, llamada telefónica o por email. A partir de ahora accedes a mi comunidad, a mi comunidad privada y voy a ayudarte en todo lo que pueda para aliviar tus problemas de estrés y de ansiedad. Este es sin duda el método definitivo, el método más inteligente que puedes emplear para combatir la ansiedad. Está basado en los hábitos de vida saludables 100% natural y basado también en los estudios más importantes, más recientes y más efectivos contra la ansiedad y el estrés. Sin efectos secundarios, sin visitas interminables a psiquiatras y a psicólogos y por supuesto sin medicación. Es totalmente 100% natural, es lo más saludable que puedes hacer, lo más inteligente y lo que más te va a ayudar. Los resultados se ven enseguida, lo vas a comprobar tú mismo, lo vas a comprobar tú misma y me vas a tener a mí de la mano para asesorarte en todo lo que necesites. Nada más, te espero dentro de mi programa más avanzado para luchar contra la ansiedad, mi método definitivo contra la ansiedad. Un abrazo y nos vemos enseguida.